Finalizó la audiencia pública para definir el futuro y la concesión sobre todo de la explotación del Cerro Catedral. La última novedad es que definitivamente el Intendente no va a hacer lugar a este pedido de diferentes sectores de que se haga un plebiscito. Y nos parece que nosotros tenemos una decisión fuerte de hacer que Bailoche tenga trabajo, de que Bailoche tenga temporadas de invierno, de que Bailoche pueda crecer, de que Bailoche tenga un futuro y escuchamos todas las opiniones, pero también tenemos decisiones tomadas. Las opiniones seguramente aportarán al proyecto, seguramente. Hay opiniones, los que tenían argumentos eran buenos argumentos. Mucha gente no tenía argumentos. El argumento era gritar, decir no, 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 pero sin muchos argumentos. Ustedes lo pueden haber visto en el momento de las preguntas. Cuando hicieron las preguntas, las respuestas fueron muy sólidas. Y nos parece que estamos en un buen camino para ese crecimiento que Bailoche necesita. Bueno, para el estancamiento. Y yo sé que son decisiones fuertes, pero si no se toman decisiones, nos quedamos estancados como hemos estado en las últimas décadas. Entonces, tomemos decisiones, vayamos para adelante, hagamos lo que creemos que es lo mejor para nuestro pueblo, para aquellos que viven en la ciudad, que puedan vivir mejor. Entonces, me parece que tenemos una decisión fuerte en ese sentido. Pero también tenemos la capacidad de escuchar a los demás, de ir a todos los organismos, de hacer un proceso de casi un tercio de año, casi cuatro meses, va a llevar como cinco, discutir todo esto. Hemos dado todos los tiempos, damos todos los lugares, todas las discusiones. Hemos escuchado todo lo que teníamos que escuchar. Hemos reformulado el proyecto en base a muchas de las reuniones que estuvimos. La verdad, creemos que es un ejemplo de participación, de dar la palabra. Claramente hay sectores que no les interesa la participación, les interesa diferenciarse políticamente y bueno, igual los escuchamos.